Cuando no haya más lugar para apilar plástico, el operador debe bajar la prensa, manteniendo la palanca de control en la posición down, abajo. El operador debe mantener la palanca hacia abajo para que la prensa siga bajando. Como precaución, la prensa deja de moverse si se suelta la palanca. Antes de tocar los controles, el operador debe gritar despejar el área. Y verificar visualmente que nadie se encuentre a 10 pies de la empacadora. Es fundamental que el operador cumpla con estas medidas de seguridad cada vez que baje la prensa. Puede que los trabajadores quieran seguir cargando la empacadora o acercarse para presionar el plástico que cae por los costados mientras la prensa desciende hacia la cámara de compactación, pero jamás deben hacerlo. Deben esperar a que el operador se haya alejado de la caja de control y dado la señal de que pueden seguir cargando la empacadora. Cuando la prensa desciende por completo, cuatro topes, dos en la puerta de la empacadora y dos en la pared posterior del compartimento, se activan para evitar que el plástico vuelva a subir. El operador debe oír y ver que los topes se activan. Existen muchos motivos y problemas por los cuales los topes podrían no activarse luego de que baje la prensa. Puede que haya plástico obstruyendo su camino. En ese caso, suba la prensa cerca de 12 pulgadas y bájela nuevamente. Si los topes no se activan, suba la prensa una vez más y elimine o corte el plástico que ocasiona el problema. Verifique que el paquete no sea demasiado grande y que no haya plástico sobre el nivel de los topes. En ese caso, elimine el excedente de plástico. O especialmente si la empacadora es nueva, puede que los topes se traben y deban empujarse manualmente hacia adentro cuando se baje la prensa. Espere que se llene la cámara de compactación y baje la prensa cinco o más veces para obtener un paquete. Las primeras veces que baje la prensa, las barras de la prensa hidráulica podrán bajar del todo, sin dejar ninguna parte de metal brillante a la vista. Una vez que el plástico de la cámara de compactación esté compactado y los topes se hayan activado, suelte la palanca de control de la prensa. Si mantiene la palanca hacia abajo, seguirá acumulándose presión hidráulica. Si le han permitido empacar distintos tipos de plástico en el mismo paquete, forme una capa del segundo material, de modo que pueda separársela fácilmente del primer material luego de que se entregue la carga al mercado de reciclaje. En otras palabras, no mezcle los distintos materiales dentro del paquete. Formar paquetes compactos y cuadrados que puedan apilarse y transportarse fácilmente es casi un arte. Este arte consiste en insertar bultos de plástico en las esquinas de la cámara de compactación y en los bordes delanteros y traseros. Si solo se carga plástico en el centro de la cámara, los paquetes serán redondos y difíciles de apilar. Puede que sean livianos y porosos, lo que presenta el riesgo de que se deshagan cuando se los mueva o transporte. Insertar plástico en las esquinas y bordes delanteros y traseros es aún más importante en los últimos ciclos de compactación. Luego de cada compactación, suba la prensa a su altura máxima. Esto despeja el área para cargar plástico y también asegura que las dos barras de la prensa hidráulica se mantengan alineadas. Para asegurarse completamente de que las barras estén alineadas, suba la prensa si la dejó elevada durante un tiempo. Por ejemplo, si la empacadora se cargó lentamente. En otras palabras, aun si la prensa parece estar totalmente elevada, coloque la palanca en la posición UP, arriba, antes de bajar la prensa para compactar una nueva carga de plástico. Usted debe hacer esto porque es posible que una pequeña cantidad de fluido hidráulico se haya drenado de uno de los cilindros mientras la prensa estaba elevada, lo que podría desalinear las barras. Si las dos barras de la prensa están desalineadas, puede que una comience a descender antes que la otra, y esto podría desequilibrar la prensa. Bajar la prensa desequilibrada a la cámara de compactación puede generar problemas. Los daños o la pérdida de las guías son una señal de que la prensa se bajó en algún momento cuando las barras de la prensa hidráulica estaban desalineadas. Estos protectores de goma están cerca de las cuatro esquinas de la prensa. Si la prensa está inclinada o desequilibrada, las guías pueden atascarse en la pared de la cámara de compactación, dañarse e incluso romperse. Las guías pueden reemplazarse. De hecho, la caja de herramientas incluye un juego de reemplazo. Pero una consecuencia mucho más seria de la desalineación es que la prensa puede atascarse en uno de los lados de la cámara de compactación y que las barras de la prensa pueden doblarse, lo que podría dañar completamente el sistema hidráulico. Si nota una desalineación, detenga inmediatamente la compactación y suba por completo la prensa para igualar la presión del fluido hidráulico en los dos cilindros. Si la prensa solo se elevó unas pulgadas, puede bajarla nuevamente sin primero subirla a su altura máxima. El operador puede subir o bajar la prensa levemente si debe compactar el plástico que se haya salido o despejar el área alrededor de los topes. Recuerde que deberá realizar el ciclo de cargar plástico, compactarlo y alinear la prensa cinco o más veces hasta obtener un paquete terminado. A continuación, le mostraremos cuándo un paquete está casi terminado.